La Revista TV Hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde la Casa del Peinador. Estamos aquí reunidos para hablarles un poquito de las nuevas promos que tenemos en este momento. Vamos a hablar de los polvos decolorantes de Bellissima, la línea Blonde y KeraPlex, llevando los dos, en efectivo te quedan a un muy buen precio. Asimismo, la línea de Clásico por 700 gramos y Premium por 500 gramos también se encuentran en promoción en este momento. Continuando con Bellissima, vamos a hablar de las líneas Kera Total, Argan, KeraPlex y Silver. Comprando el shampoo más el acondicionador, tenés un regalo por compra. En el caso de Kera Total y Argan, te llevas el Serum por 120 mililitros de regalo. En el caso de KeraPlex, llevas la leche desenredante. Y en el caso del Silver, te llevas la máscara desamarilladora. Vamos a recordar un poquito de qué se trata cada una de estas líneas. La línea Kera Total apunta al cuidado del nivel de porosidad del cabello, de los cabellos frizados, indisciplinados, te da mucha suavidad y mucho brillo. La línea KeraPlex, lo que hace es restaurar los puentes de la fibra capilar, que se van deteriorando por el uso de los distintos tratamientos químicos. Y la línea de Argan, está destinada a aquellos cabellos secos, a muy secos, además de contar con un aroma exquisito. La línea Silver, lo que hace es matizar aquellos cabellos rubios, que se van poniendo cada vez más amarillos o anaranjados. Así que Bellissima siempre nos acompaña con muy buenas promociones. Yvarkov continúa también con su promoción, llevando el shampoo más el acondicionador. Sabemos que es una línea de excelente calidad, así que la pueden aprovechar. Ha ingresado un manual de técnica de corte femenino, que también está a un muy buen precio. Y luego tenemos las promos de las tinturas. Colorage y su profesional, y Magirel de L'Oreal, también tienen su promoción. A partir de tres tonos o más, cada uno de los pomos te quedan con un descuento muy aprovechable. Los esperamos para seguir asesorándolos como siempre. Los invitamos a que nos visiten en cualquiera de nuestros tres locales. Y les decimos muchísimas gracias a todos. En La Casa del Peinador, seguimos trabajando para vos en todas nuestras sucursales. Consultá los teléfonos en Facebook e Instagram. La Casa del Peinador.